Oficiales de la Fuerza Pública, destacados en el Grupo de Apoyo Operacional de la Región Brunca, aprendieron a una pareja que transportaba seis toneladas y media de cigarrillos. El hecho sucedió luego de una persecución cuando los sospechosos huían en una microbus que evadió la voz de alto de los oficiales que efectuaban un control de carretera en el cantón de corredores. La pareja responde a los apellidos Cruz y Ruiz y no portaba documentación de la compra y el registro ante las autoridades del Ministerio de Hacienda. Según la Fuerza Pública, Cruz tiene antecedentes por contrabando y droga, mientras que Ruiz por contrabando. En la huida coordinaron el cierre de carreteras, lo que indujo a acercar a los presuntos evasores y detenerlos. La Fuerza Pública contabilizó 65 cajas de cigarrillos, cada una con 10 mil unidades para un total de 6 millones y medio de unidades. Lo decomisado fue entregado a la Policía de Control Fiscal.